Desde que comenzó la pandemia del coronavirus, se han dado casos de transmisión del SARS-CoV-2 de madres a recién nacidos, muy pocos, y la mayoría se cree que por contacto ambiental. Ahora, un equipo de científicos documenta una posible infección de una madre joven a su bebé a través de la placenta. Los resultados se publican en un artículo que firman investigadores del Hospital Antony Beichler de Glamarck, en Francia, quienes afirman que pese a estos primeros resultados, son necesarios más estudios para confirmarlos. Los investigadores, liderados por Daniel De Luca, señalan que estudios anteriores habían sugerido que puede producirse una transmisión perinatal, el periodo inmediatamente anterior y posterior del nacimiento del virus, pero no está claro si tiene lugar a través de la placenta o por vía cervical o como resultado de una exposición ambiental. En este artículo, De Luca y sus colegas presentan los resultados de un caso que sugiere que la transmisión placentaria del SARS-CoV-2 puede ser posible. Los autores describen que una mujer embarazada de 23 años fue admitida en el hospital con fiebre y tos severa y las distintas pruebas confirmaron la presencia de genes relacionados con el virus. La madre se infectó en el último trimestre de embarazo. Unas horas después del parto por cesárea, las pruebas realizadas al bebé y de nuevo, 3 y 18 días después, también dieron positivos en los mismos genes que la madre relacionados con el coronavirus. No obstante, aseveran los responsables de este estudio, se necesitan más investigaciones para confirmar estos resultados. Con ayuda en edición de Jeffrey Moncada para HCH Noticias, Mariel Arteaga. Hay que tener mucho cuidado con este virus.